20 años después, Mari Carmen Regueiro nos cuenta todo. Yo no me retiré, o sea, yo no dije no, ya yo no hago más nada, yo no dije nada. Yo preferí quedarme callada por muchas razones. Algún día se sabrán. Yo quería resguardar a mi familia porque sí, porque es lo lógico. La gente, cuando eres famoso, puede decir cosas que quizá no son verdad. Este sábado, en horario especial, 8 de la noche por mi canal.